Bienvenidos a un nuevo video, como viste en el título hoy quiero hablar contigo sobre la nueva adaptación que tendremos de la historia de los F4 ya que por fin tenemos fecha de estreno lo cual me alegro muchísimo y además te quiero contar donde lo puedes ver y algunos detallitos de la trama pero pues no se te olvide compartirle este video a todos tus amigos para que se puedan enterar de todas las nuevas noticias de esta próxima adaptación de la misma historia de Voice Over Flowers para que la puedan ver y además para que no te pierdas las próximas noticias no te olvides de suscribirte y activar la campanita, recuerda es completamente gratis y es para que te enteres de todas las nuevas actualizaciones de tus dramas favoritos y ahora si comencemos para contarte todo sobre F4 realmente estoy super emocionada por esta nueva adaptación del manga Hana Yori Dango ya que anteriormente habíamos tenido dos, una desde Corea llamada Voice Over Flowers y otra desde China llamada Jardín de Meteoros y algo super curioso es que ambas están disponibles en Netflix para que las puedas ver antes de verte esta nueva adaptación y pues esta nueva se llama F4 Tailandia y si viene desde Tailandia que es super conocido por los dramas BL pero algo también super genial es que vamos a tener a dos actores Bright y Wynn que trabajaron en dramas BL super conocidos y ahora te quiero contar un poco de que veremos en esta nueva versión de F4 Tailandia y es que nuestra protagonista llamada Gorya será básicamente Jandí en la versión de Voice Over Flowers ella es una chica de clase baja que por ciertas cosas entra a una escuela prestigiosa de chicos ricos que es básicamente dominada por un grupo de chicos super guapos y su líder se llama Time que sería el caso de Jumpio de la versión de Voice Over Flowers él se impresiona muchísimo por la personalidad tan arrasadora de Gorya y que obviamente no le hace caso para nada así que comienza a desarrollar sentimientos por ella pero ¿qué pasa? nuestra protagonista va a estar enamorada es de su mejor amigo llamado Ren que sería el caso de Giyo en Voice Over Flowers así que sí, otra vez vamos a tener este icónico triángulo amoroso y por fin ya tenemos fecha de estreno para F4 Tailandia y es que estará llegando el 20 de noviembre a la plataforma de View Tailandia y normalmente esta plataforma siempre sube sus dramas a YouTube así que vamos a cruzar los dedos para que eso también pase con esta nueva adaptación y cada capítulo tendrá como una duración aproximada de 45 minutos así que realmente estoy muy emocionada ya quiero que llegue el 20 de noviembre para poder ver esta nueva adaptación de nuestros F4 y espero que el video te haya gustado muchísimo si es así déjamelo saber con un like y también en los comentarios me puedes decir qué es lo que más esperas ver en esta nueva adaptación de Voice Over Flowers realmente yo estoy muy emocionada por ver los cambios que va a tener esta historia y cómo nos van a presentar los mismos personajes que tanto queremos con estos nuevos actores realmente es lo que más me emociona ver y espero que tú también estés súper emocionada por ver esta nueva versión de F4 Tailandia y por mis redes sociales te voy contando también si pues sabemos algún cambio de fecha o dónde la vamos a poder ver con subtítulos al español o doblada para que te enteres de todos los detalles y en serio no te pierdas esta nueva historia y pues sin más gracias por haber visto el video te mando piles de besos y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!